Me cobraba con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo. El amor nunca se vende, tampoco se andará aniquilando, y yo te lo prometí, a ti te lo estoy guardando. La pobreza no me importa, sea alcado o venta, sí. Yo si me quedo, para que quiero riqueza. Si no tengo amor sincero, no formo como estoy, teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te gira a ti, porque tú lo haces suspirar, porque el amor que proprecía es un amor a todas. En tu vida está mi vida, mi amor, en tu corazón. En tu corazón, en tus ojos, en tu boca sufriré. Es tanto dormir, santo, con mi cabello quiero vivir, en tus brazos cariñosos. Mi corazón te gira a ti, porque tú lo haces suspirar, porque el amor que proprecía es un amor a todas.